Propasa Bajo la sombra de un pacaicito Tú me decías al río te quiero Y me juraste no es más olvidarme Es el sentimiento de Rosita Jiménez León La voz dulce de Cochamarca Para aquellos amores Amores sinceros Y también para los falsos Vamos Roger León Carrera Raúl Bendocía Orquesta Fantásticos Internacionales Chico huancaino No sé quién me has hecho Para quererte Con todito el alma Cuando me miras Más y más me quiero Y cuando me besas No sé lo que siento Ahora qué dirás Tu mamita qué dirás Celosa estará Al verte conmigo Ahora qué dirás Tu mamita qué dirás Celosa estará Al verte conmigo Estás bailando Sí señor Estás bailando Estás gozando Como no Rosita, rosita Pa' ti Rosita, rosita Pa' mí Que baile Marisa Sorría Una vueltecita Y otra Y otra más Lleva, lleva Sigue gozando Sigue gozando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Porque mañana vas a llorar Cuando me vaya Vas a llorar Sigue gozando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Porque mañana vas a llorar Cuando me vaya Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Al no ser conciencia ¡Echa una vueltecita! ¡Rina y Riverino Guamán! ¡Vamos, Dina Dolores! ¡Que baile Rosita Comedes! ¡Con orquestas fantásticas internacionales!